Si, sin duda, no me importa si he perdido la cordura Si hoy comienzo a cometer una locura Solo sé que sí porque es una tortura no estar cerca de tus labios Y tu ternura, y te juro que en mis besos no habrá dudas A mi lado tú estarás siempre segura Tú me diste un nuevo aire y la frescura que en mi vida me he olvidado Al borde de esta soledad que rescataste tú Y me hablaste y me tocaste y te metiste entre mis planes Me miraste como nadie más lo hacía Te acercaste y me besaste Y encendiste cada parte Que mi alma lentamente se muría Me reviviste tú Me regresaste lo que había perdido De mi vida Si, sin duda, tú me cuidas, me proteges y procuras A tu lado yo me siento tan segura Tu mirada destruyó mis armaduras Construidas el engaño Y al borde de esta soledad Y al borde de esta soledad Te apareciste tú Y me hablaste y me tocaste y me tocaste Te metiste entre mis planes Me miraste como nadie más lo hacía Te acercaste y me besaste Y encendiste cada parte Que mi alma lentamente se muría Me reviviste tú Me reviviste tú Me regresaste lo que había perdido Tú, que detuviste el tiempo Tú, con quien no descubrí mi luz El amor de mi día Y me hablaste y me tocaste Y te metiste entre mis planes Tú me miraste como nadie más lo hacía Te acercaste y me besaste Y encendiste cada parte Que mi alma lentamente se muría Me reviviste tú Me reviviste lo que había perdido De mi vida Me reviviste tú Me regresaste lo que había perdido De mi vida Yo me reviviste tú Gracias por ver el video